que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo en mi canal de youtube pero hoy les quiero mostrar cómo voy a trasplantar de aquí de la tierra estas plantas que son la cuna de moisés o a flor de lilith y voy a sacarlas de acá porque la verdad es que si las dejo acá ella va a morir y luego pues está bien bonita no tarda en florecer así que las que lo que quiero hacer es ponerlas en agua y ya tengo una ya dentro en agua así que voy a sacar todas estas que están acá unas están pequeñitas otras esta está bien grande así que la voy a sacar y les voy a enseñar el proceso vamos a empezar con esta primera así que vamos a ver cómo sacamos de acá de la tierra y la vamos a sacar sin lastimarle su raíz y eso pues se hace con paciencia con cuidado para no dañarla despacito despacio para sacarle sus raíces sin que las hayas roto demasiado para que así cuando las pongas en agua la planta no esté estresada así que ya está aflojando ya se siente flojita y no no jalarla porque entonces le vas a romper las raíces y así que ahí sí habría pues probablemente que un problema o puede que no la verdad a mí te digo no me gusta alarlas y siento que se maltrata y que la planta después lo resiente te digo porque ya me ha pasado entonces me gusta siempre agarrarla de acá abajo así y poco a poco irla sacando mira y ahí está y te salió entera no se le dé esperanza así que le vamos a dar una sacudidita vamos a sacudirla un poquito y luego la vamos a ir a enjuagar les acomodo esta tierra acá les voy a acomodar la tierra como estaba y le vamos a dar una sacudidita ahí vamos a tirarle toda la tierra que se puede así que salió muy bien mira salió muy bien de su raíz ahora vamos a ir al otro lado a enjuagarle toda esta tierra con la manguera así que ven ya la enjuagué ya le retiré toda la tierra y la enjuagué con la manguera así que le enjuagué también las hojas muy bien así que ahí tengo agua limpia y voy a agregarle un poquito de agua oxigenada miren para desinfectarla un poco así que le vamos a agregar un chorrito así de agua oxigenada y voy a sumergir las raíces un momentito ahí hay que estén un momentito solo las raíces no las hojas así que ahí van a estar solamente un momentito ahora tengo este bote de vidrio que es un mason jar y en él voy a colocar un poquito de canela en polvo de esta muy poquito será como digamos que media cucharadita o un cuarto de cucharadita así y de esa misma ahora esa misma cantidad voy a utilizar de este polvo que se llama micorriza es un hongo que fortalece las raíces y que previene que les salgan muchas enfermedades a las plantas el hongo que siempre siempre hace que nuestras hojas de las plantas se pongan cafeces y empiecen a morir que es un hongo malo que se les desarrolla así que este es un hongo pero es el que fortalece a la planta así que le voy a agregar este poquito vean ahí a la mason yard y voy a agregar agua y en esa agua yo voy a poner la planta por aproximadamente unos 7 a 8 días la vamos a revolver bien le voy a agregar yo creo que otro poquito o solamente esa no le voy a agregar un poquito más vamos a revolverle bien esto le va a prevenir de que la planta le salga alguna enfermedad le crezca algún hongo malo y va a fortalecer a la raíz así que vamos a enjuagar ahora esto ya está le vamos a retirar el agua con el peróxido y simplemente voy a enjuagar su raíz y ahora con cuidado se va a colocar voy a poner acá lo que es el mason yard ahí vean la cantidad de agua yo creo que solamente esa por lo pronto es aproximadamente unas 16 onzas así que aquí con cuidado a meter la raíz que no se dañe despacio vamos a ir de poquito que se vaya metiendo toda la raíz y si hace falta agua pues le ponemos agua vean ahí le va a hacer falta un poquitito de agua así que le voy a colocar otro poquito de agua así que miren decidí mejor llenarle el bote porque la planta realmente es grande así que decidí llenar la jarra de vidrio de agua para que las raíces tuvieran también suficiente espacio y vean así ha quedado vean así ha quedado de bonita si no les cabe existente en que está muy grande también pueden dividirla en varios como yo pudiera remover esta para que quedara más suelta pero no yo la voy a dejar así pero vean qué belleza ahí tengo la otra y miren qué belleza cómo quedan ahí y ahí está súper protegida la raíz para que no desarrolle ningún hongo vean ahí está bien protegida está desinfectada tiene canela en polvo y tiene las micorrisas así que miren qué belleza qué belleza y bueno me faltan ahora las pequeñitas y aquí tengo otra jarrita otro jarrón de vidrio voy a buscar si tengo otro también para ponerlo en otra área de pronto coloque una en uno de los cuartos o en un pasillo no lo sé pero miren qué belleza así que ustedes pueden tener esto así también si si no se les da en la tierra a mí no se me da esta les soy sincera ustedes saben que en las cosas de las plantas hay aciertos y desaciertos y la verdad a mí no se me da ella en particular no se me da en tierra dentro de la casa pero en agua si se me da entonces o en el suelo allá afuera así que ahí están y están ahora bien resguardada de la frisada que viene ya pronto acá a Texas así que esto se viera lindo también en una mesa vea así que yo por lo pronto las voy a tener acá voy a colocar esta acá y esta de este lado y así donde yo estoy lavando trastes o cocinando y ellas quedarían así miren que lindas bien bonitas a mí me encantan las plantas y ustedes lo pueden ver así que si quieres tener también así una cuna de Moisés o lo que le dicen piece of lily pues mira la puedes tener así en agua y de esa es la manera que yo las tengo en agua las plantas para prevenirles que no les dé un hongo pues utilizo lo que es la micorrisa y el polvo de canela también y le echo al agua al principio un poquito de agua oxigenada así que así las puedes tener si tú quieres tenerlas en agua mira que bella así que espero que pronto me dé floración esta está bien grande y pues esta también espero que entren en floración y si no entran en floración porque es el invierno pues por lo menos que se mantengan así verdes y pues yo sé que así será porque ya las he tenido así y ha sido un éxito así que miren que linda quedan muy bonitas ella es una planta que le da una flor blanca muy bonita y se crecen frondosas bien bien frondosas no les gusta el suelo encharcado les gusta la humedad así que cuando se te sequen así las hojitas encima también si les puedes esprayar yo a ellas como las tengo en agua y les voy a estar cambiando el agua cada semana pues cada semana yo les voy a enjuagar les voy a dar como un baño en la regadera en sus hojas así para que ellas estén felices mira que belleza así que de esta manera puedes tener lápiz lili o cuna de moisés en agua te me cuidas y nos vemos en un próximo video hasta luego y así quedaron finalmente todas las pieces of lili o cuna de moisés ya en sus respectivos botes de vidrio con agua miren que lindas así que aquí las podré colocar algunas dejarlas ahí o si las quiero poner en otra zona igual y esta pues limpia el aire de tu casa es lo mejor así que puedes colocar una en el cuarto en tu habitación en la sala donde tú quieras y mira que bellas quedan ahí están todas las que estaban en el suelo en la sala